Hola y bienvenidos, fans del B-Gaming y sueleviator estamos aquí en Resident Evil 5 continuando donde lo dejamos en el episodio, lo pasamos mal con la... con el bicharraco aquel este es el rifle nuevo que tenemos, de hecho tengo dos rifles, ah no, ya lo vendí, ya lo vendí vale, no tengo nada, si que debería quizá comprarme la antibalas y vender el otro, si no tengo dinero, eso es normal hay algo que pueda vender, que realmente merezca la pena, no, verdad, estoy bastante mal de todo, en realidad ok, vamos allá, pues a continuar, a seguir machacando zombies no nos tiene que quedar mucho, no se hasta que punto dame esto pero vamos a ver cómo se hace esto, la hostia, vale, por eso ahora nos recompondrán un poco porque después del boss siempre hay un poco de cositas de regalo toda para mí, a Seba le sobra, eh, la munición, o sea, está peta ahí ya le sobra la munición, no me fastidies como siempre bastante apretados sigo en mi empeño de pasarme el juego con el, uuuh solo con el rifle y la pistola sigue quedando, vale es que no se lo puedo dar a ella tampoco, no, no hay nada así que ¿por qué no dejo la magnum en su sitio? pues es un normal, no pasa nada, en fin ¿qué le vamos a hacer? ¿qué le voy a hacer? ¿y qué le voy a hacer? ¿y qué le voy a hacer? ¿y qué le voy a hacer si el abuelo es gay? hay que pulsar algo ah, vale, es una palanca doble, estaba pensando pero dale uh, se mueve ah, vale jorín, claro, este lo está girando no es como imposible apuntar o sea, madre de dios gira muy rápido si ya no nos van a dar, ya da igual no sé si se oye mucho el ventilador si acaso le bajaría la potencia hombre, ahí al menos nos ha parado ¿qué dices? al menos podemos disparar sí, 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 ya por dios pero sigue girando o qué es que no puedes ir más rápido que la madre de dios, imposible pensando que me iría mejor con la pistola o no, ¿sabes? yo que sé se va, dispara tú, que se te da mejor es que ni siquiera he dejado de girar es que ni siquiera he dejado de girar ahhh poma nos han parado en otro sitio, ¿no? ¿dónde vienen? what? ala, ya está sí, ya lo sé cuánto queda de ascenso de esta cosa ahí estamos agotar , muy fuerte pero no lo tienes no te voy a tirar pero noó ni 은era por qué 안돼 ¡Ay, que hay otro detrás! Gracias, hombre ¡Oh, no, 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 no! Son los que revientan ¡Vámonos, Eva! Olvídales Aún no se han lanzado cohetes Todavía lo tengo ahí para gastar En algún momento del juego Voy a bajar el ventilador Total, como empuja aire caliente Tampoco hace falta mucha fuerza y me estoy Estoy notando demasiado ruida, así que Pues si acaso lo bajo Después ya Quizá en algún momento Seba te pide la escopeta No te voy a decir que no Porque estamos bastante mal Aquí arriba, ¿no? Un momento, me estoy rascando la oreja De forma Simple y premeditada Meditada ¡Vaya, por Dios! Bueno Ah, oye, pero dame eso Gracias, hombre No te lo vayas a quedar tú Que no te hace falta O sea, hay que encender electricidad Para encender ascensor Para subir arriba Para activar el puente ¿Y todo eso en cuánto? ¿50 metros cuadrados? Falta otra ¿Really? ¿Dónde hay más de esto? Ahí está Vale, vale Como hay dos luces Ay, madre de Dios ¿Para qué haces, tío? De verdad Ya veo, ya ¡Oh, no! Que te tengo que salvar Jorin Bastante mal esto Sí, ya A ver Tengo esto ¿Vienen a por mí o no? ¡Uh, que vienen a por mí! Bueno Pero, ¿bien o no? ¿O no? ¡No la toques! Jorin Pejes son un montón ¿Se va bien o qué? Está en ello A ver, anda Un momento Vamos, para ti ¡Ahí voy! La última vez que Me viene esta situación Mal, ¿eh? ¡Oh, que estaba yo! Jorin Jorin Pero, por favor ¡Oh, Dios! ¿Pero ya o qué, hombre? ¡Hala! ¡Hala! ¡Jorin, cuánto sabía! Toma, para ti ¡Oh, Dios! ¡Qué mal ha ido todo! Espero que aquí haya algo ¡Me ha Magnum! Toma Aunque lo vas a usar Porque te conozco Un cáliz ¿Te habrás dejado alguna cosita por ahí arriba? Voy a decir Zelda No sé por qué Para trifuerza Me ha engañado la mente No, pues en caso vamos a ver A ver qué te has dejado ¿Ves? Una cosa ¿Ves? ¿Quién de oro? ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Really? Pues para ti Ah, no puedo subir Vaya, hombre Pues gracias La verdad es que No hace mucha falta Podría haberme quedado yo Haberlo junto con la otra Pero bueno Vale Ay, espero que merezca la pena Sea lo que sea Me imagino que no Uuuh, ha llegado ya esto La necesitéis para muchas cosas Porque yo sigo diciendo que Disparo y Afer la mar ¿Cómo se vencía este boss? Adiós Adiós To catch on Y ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás seguro de que es ella? El único y solo... Bueno, porque esto mola, pero ahora... No es tan guay. De hecho, no les podemos matar. Si matas a Jill... ¡Ah! Si, si matas a Jill mal... Creo. Si, es que no puede disparar. Solo a Wesker, a Jill no puedes. Me refiero que no... La idea es no matarla. Oh, vaya. ¡Adiós! ¡Aguanta, Seba! Eso, eso, úsalo, úsalo. Y solo es para ti, pero... Oye. Es que nada puede matar, nada puede matar. ¿En serio? ¿Me puedo llevar? Fuck. Oh! ¡Ah! ¡Pero para, niña! ¡Pero para, niña! ¡Pilla! ¿Cómo se hacía esta mierda? Eh, hola. ¡Ah, sí! ¡Oye, que tienes mi Magnum! ¡Vaya! Se supone que yo tenía que hacer algo. Pero si la sujetas, yo no puedo, ¿sabes? Sobre... A ver... Seba, Seba... No. Seba, ¿te has dado cuenta que no...? ¡No! 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 ¡Ay, cómo se hacía este combate! Para empezar, vamos a hacer una cosa. Aparte de vender todo esto. Que es que me... Eh... Vas a dar... Esto. Voy a combinar esto con esto. Si lo llevamos así. La voy a llevar, eso seguro. Ah, vale. Solo para llevarlo. Permiso. ¿Le podías dar? Creo que le podías dar. Si lo haces bien, le puedes dar. Quizás con las granadas eléctricas. Directamente. ¡Oh! ¡No! Calla, es que no te deja pasar. Está haciendo bodyblock. ¡Ahora! ¿Tienes o qué? Úsate un spray ahí, rico. Aquí no había que hacer como cosas raras. Uy. Ese no quería eso. ¡Vamos! 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 Pero cógelado lo que haga falta. Tampoco es que Wesker vaya a venir. La idea es bastante ridícula en el sentido de que... que mierdas. ¡Dios! ¡No perdonamos! ¡No perdonamos! Ya le hemos tumbado. Vale. Ha sido fácil. ¡Oh, bo! ¡Súper magnum! Es la segunda magnum, eh La magnum white ¿Se levanta? Eh, oye Está bien, necesitas ayuda Pero que no le puedo dar Que me va a ver la bala No te he visto Pero agárrala, Seba No puedes O sea, la gracia de verdad era esconderse Es que ni me acordaba Porque no te ve A veces perderle Bueno, vale ¿Dónde andas, bicho? Claro, la cosa es que no le puedes disparar a Jill Porque entonces te dice misión fallida ¿Dónde estás? No te veo ¿Tú que yo? ¿Tú que yo a por ti? A meterte unos tiritos Ahí que va Oh, no No me mires ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eh, la tienes cogida Espera que la tumbo ¿Me has visto? Digoso Espera que voy Nada, a por el otro Esto algo Oh, en la cara Madre mía Te he roto Oh, ahí está Me dio Pero si te he reventado Venga ya ¿Te parece ya o qué? ¡Junin! ¡Oh, oh, oh! Vale, ya se acabó ¿Qué? Pero vamos a ver ¡Horros de los residenciales! ¡Horros de los residenciales! ¡Sí! ¡Vá! ¿Ha contestado ¿Lo de Vodafone o qué? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! Que si no Es que las cinemáticas son como lo más poderoso Pero es que jugablemente Son lo peor Como era, no sé qué ludo narrativa Lo de Dayo Disonancia a ludo narrativa Claro, en vez de pisarle la cabeza Y matarlo y ya Vamos, Jill ¡Date a un lado, wake up! ¡Jill Valentine! Jill, remarkable Aún resiste en una situación avanzada Comandable, pero futile No hay más tiempo para los juegos, Chris Tengo trabajo que hacer Tengo disfrutado de ver a Jill sufrir Espera, ¿qué haces con ella? Tiene una cosa Pero no le puedo meter un tiro No, tampoco ¡Quieta, mujer! A por ella Voy para allá No llego, ¿no? ¡Ah! ¡Se va muy bien! Puedo rogar Es un tiro perfecto ¡Ahora! 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 ¡Ale, se va! ¡Que no! ¡Le he eché pedido al pecho Con granadas eléctricas funcionará O la vamos a cagar Por si acaso Toma, pa' ti Toma, pa' ti Toma, pa' ti Vaya, ha muerto A ver Cacharro eléctrico Granadas eléctricas Tenía sentido, ¿verdad? No soy el único que... Ah, no, calla Vamos a... Ya que estamos Vamos a vender la... La mierda esta Tenemos la otra Ah, vale Hombre, podía poner Granadas cegadoras, ¿no? Si compro alguna Si podemos removear los equipos En su pecho No hay que volver a normal Bien, eso es lo que Vamos a hacer Es que no vamos a llegar Como antes Bueno, granadas eléctricas Más, ya lo sabemos Dale, se va Ojo Ah, se ha levantado Ah, vale Que se lo podía hacer Esto en el suelo Oh, vaya A más de Mi enemigo Ahora Vamos Serán tres F más V Venga Venga ya Que trampa Ah, no sé Si es evidentemente rápido Que espada rápido Tú Ah, espera Que estoy en la mierda Ahora Ahora Vamos Toma ya Jill Jill ¿Estás bien? Maravilloso Ya somos amigos También que no te dicen En ningún momento Que es lo que Bueno, no sé Está creo que en el lore Luego No podía controlar mis actividades Oh, por Dios Estaba todavía consciente En la película Sí que dicen algo Como que le está enviando Un líquido neuronal De yo qué sé qué leches Gracias Todo muy traído por los pelos Pero oye Resident Evil 5 Se le permite todo Escucha Voy a estar bien Tienes que detenerlo ¿Cómo? No podemos simplemente Verte aquí Tienes que Esta es tu única oportunidad Si Wesker sucede Uroboros Se va a spread Across the globe Millions Siguirán Sí, pero Estoy bien Tienes que detenerlo Y si venimos los tres Tú tienes metralletas Con munición cinita Chris Eres el único que puede Antes de estar demasiado tarde Jolín Todo este rollo El compañerismo Es un mensaje Es un mensaje Bastante Mal traído O sea Es como si Compañeros Todo el juego Va de compañeros Pero bueno Lo justo, eh No, yo quiero Coger las cosas No, yo quiero Coger las cosas No, yo quiero Tiene como mucho pecho O sea Me refiero mucho No tetas Pero pecho O sea Zona donde le cabe eso Es como un montón, ¿no? Tiene las tetas muy caídas Que sí Que tenían que poner una araña Pero Tenían que hacerla grande también Para que pudieras apuntar Al disparo Pero yo que sé Oh, nos hemos ido Chris, hombre de Dios Que está bien ¿Sabes? No Eso te va a decir Dale Aquí cualquiera Tiene millones, eh El dinero No es nunca Un problema De nada Coges el rifle Pegas un tiro a excela En la cabeza Se le cae el cacharro ese Y se acaba Le pegas directamente a la maleta Lo dicho Aquí la gente O sea En España, vale O sea Había un este Pero no era un pueblo Abandonado y tal Y todavía pues Tal Pero aquí Este barco El gobierno de este país No tiene nada que decir Al respecto de estas cosas O como es esto A ver Yo lo vendo todo Poco dinero, eh Tengo bastante poco Ahora mismo Te pediría la escopeta La verdad Porque Bueno, no La verdad Es que no Eh Hay algo por aquí Esto es que es lo mismo Siempre La jao Bueno, pues ya está No ha hecho falta mucho Este piso Seguramente Es un poquitín Más largo 6-1 Ah, ya estamos En el barco Nos hemos colado ya O sea Que tenía que llegar Hasta allá Ese enemigo está Está nervioso ya Tienen perros Sueltos por el barco Por esto Hombre, no Ah, pues no Me cayó la volta Se le puede matar O sea Hay sigilo en este juego No, ¿verdad? Lo bueno es saber que no Lo bueno es saber que no ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Granadas Granadas Jolín Lo cual me da miedo Lo cual me da miedo Espera un momento Vamos para ti Hay sanaciones Todas las empresas farmacéuticas Tienen que ser siempre Tres de algo Hambrela Tres Bueno, no Hambrela Tres Pero bueno Tres Bueno, no Me callo No sé lo que estoy diciendo No hay nadie Adiós No funciona eso Yo diría que sí Es que se puede meter en los brazos Está todo blindado Hoy voy El que faltaba El amigo de los niños Jolín Soy muy lento Cambiando de arma No es mi culpa Que está mal hecho Tenemos solo una Es que quiero guardarla Lo que voy a hacer Es dártela No, si te la doy La vas a gastar No la gastes Seba Guárdala Jolín Justo ha ido Oh, no Ah, no No había visto Ninguno de esos todavía Ojo Esos hacen insta kill Pues sí No había salido Ninguno de esos Hacen insta kill Jolín O sea, no ese golpe Pero tiene un golpe Insta kill Amigo Ese golpe Aguantas balas Aguantas Pero por favor Es esta vergüenza Ya o qué Ya está Nada No suelta nada Jolín Dame la escopeta O sea Aunque Bastante mal Al menos que pueda Sabes Oh, mira Oh, vaya Lo he gastado Vamos para ti Solo oro Esto te ha hecho Para que Para que alguien Te asuste ¿En serio? De pistola No puedo Eh Un momento Nada, ¿no? O la segura Ahí todavía Esto es un nivel Del mercenario Tarjeta magnética Me pregunto ¿Dónde estará? Tendrá un enemigo Oye En su momento Se va sola Para empujar Un cacharro Igual También que son Como vivas O sea Ya, yo no quería bajar Pero bueno Por esto Oh, fuck Uy Estás vivo Jolín Se va Úsame Ahí un Cacharro De esos guapos El spray Que has pillado Jolín Oh, ha tenido Un rompecuellos No Que se ha hecho Un hijo de la luna Oh, que mal Está hecho ahí Para que le revientes Ya, ok Ahora Toma, la tarjeta Estaba donde pensaba Ya, pero ¿dónde? Ah, vale Lo de la tarjeta Vale, vale Pero yo no puedo subir Por ahí ¿No es que no puedo subir? Si, si yo entiendo Lo que Lo que pretendes Pero no Ah, vale Le tengo que pegar Un tiro No sé yo Pero vale Hasta que punto Funciona así Eso No me quedan Balas ¿Ves? Sabía que tenía Granadas Bueno, pues ya me he muerto Seba no puede llegar Hasta acá Qué mal No me puedo suicidar Qué mal Sabía que tenía Granadas O sea, las había visto Pero a veces Pienso que es el chaleco Y por eso no le disparo Ahí directamente Bastante mal Pero bueno Supongo que será Desde la tarjeta magnética A ver si estamos a punto Pero tampoco Vamos a ir Oh, venga ya Bueno, ya que estamos Te voy a solicitar Más de esto Vale, te voy a dar Nada Porque total Ah, toma No Toma Esto no lo usas tú Lo tienes que ver Prohibido ¿Cuánto llevamos? Un momento 43 minutos Vale Solo por saber Sí, más o menos Tenía una noción Pero por saber Todo es fabuloso Eh, tengo una granada Cegadora Si los Me pudo Harío encerrado Bueno, hay bastante Tiene que ser ella Sí, tiene que ser ella Por conveniencia al guión Ha apretado a él Poli Eso es que se convierte ¿Funcionará o no? Yo creo que no Sí, funciona Perfecto Vale Sí, no cometeré el mismo error Dos veces Oye Que hay un cacho de eso Que no vale para nada Así que no voy a tirar Ni un No voy a hacer nada Pero Está ahí Bueno saberlo Asoma Es que no me fío Cuidado que eso no me queda vida Ah, vale Una escalera No veía lo que había en el medio ¡Qué injusto! Se puede ser más injusto ¡Qué guarro! Mira ese otro Hombre ya Toma un perro Y ella viene corriendo con el spray A salvarme la vida No hace falta que subas Espera, ¿cómo me coge el perro? Gracias Por tu aclamada o ayuda Recárgale a la metrallita Por favor Voy para allá Solo está recogiendo la granada Un cadáver de un perro Bastante asqueroso La verdad Hombre niña Que te dejan la munición Pero ¿qué es esto? No te la ganas Gracias 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 Para eso estamos ¿Allá al fondo hay algo? Ah, sí, sí Una caja fuerte Toma Ese hacía catapum Que sí, que sí Sí, total Uh, aquí había Zona chunga Ahí va Ahí va Dios Oh, no Toma Me mesuraban más enemigos No sé por qué Calla Calla A ver Te están pegando Muchos Evo Pero si no puedo ir Si no puedo ir ¿Dónde está ella? ¿No? ¿O qué? Ah, vale Es un juego La gracia Ah, vale Bueno que Yo me voy, eh Ya te apañas Tienes Tienes una metrallita Usa la bien Espero que no Te mueras Oh, Dios Que hay perros Pues esto Te da por la pasta Solo Los perros no suben escaleras ¿Verdad? Tienes una metrallita Entiendo que no puedo fluir Solo tengo yo poca munición Me tengo que preocupar De no ser acá La suya No te preocupes Que te llevo un poco No fastidies Que tengo que estar los dos Ya, ya, veo que ya no Ya veo que no ¿Y qué estás haciendo tú? Ah, vale, puedo ir por aquí Sí, parece que sí No sé por qué siento un momento y ha bajado Pero ya estaba arriba Ah, que le he pegado un tiro a eso Al menos la IA tiene un poco de inteligencia Uh, yo quiero eso Jolín, nos hemos dejado un montón de cosas En fin, da igual Qué mala Toma, patín ¿Ya estás? Bien hecho el barco Uff, mis brazos Uh, sí Ah, toma Te voy a devolver esto Te voy a devolver esto Te voy a devolver esto Me voy a devolver esto Me voy a devolver esto Un momento en que haga falta Ya la llevaré yo Y... Para abajo Ahora que me he recompuesto un poco Para mí Y para mí Que yo las uso Sabiamente A ver De hecho esto ocurre Cronológicamente Después del Revelations Ya Que lo maté Que le pegué un tiro Que le caí una viga encima Toma Oh, esto es una escopeta, ¿verdad? Vale, es verdad ¡Para mí! Ok Jailbreaker 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 ¡Para mí! ¿Qué pasa aquí? Nada que preocupa a los dos No te damos una opción Ahora, ¡pájalo! Díganme lo que queremos saber Y no te vas a perder ¿Dónde está Wesker? Si puedas comportarte Tal vez te voy a decir ¡Ay, qué pesada! ¿Pero por qué os hace falta? Una chica esta ¡Pues para qué la queréis! ¿Qué es esto? ¡Ah, es verdad! Ya sé lo que es No me acuerdo ¿Termina el capítulo aquí? No, no De hecho, te lo cuentan aquí, ¿puede ser? De hoy, Miguel, investigador, te dice el número 2 8 de mayo Nuestro objetivo actual Es desarrollar un virus Y supere en potencia Los virus G y T Verónica El G era bastante fuerte Debemos erradicar Las mutaciones graves La atrofia mental Y la estabilidad del virus Nos comunicaron que no nos preocupáramos Por los porcentajes De aceptación y de hechazo Pues así, superar estos tres problemas Sería todo un desafío En realidad Esto solo sería el problema Para un investigador convencional Estoy a punto de resolver Que los problemas que tenemos El tercero es mucho más complicado Así que voy a tener que probar Métodos alternativos A veces me sorprende Y mi propio ingenio Tricel tiene suerte Tener algo con mi inteligencia Trabajando en la compañía ¿Esta? Ah, pues sí Bastante cutre Las plantas de siempre Uh, mierda Un momento Vale Vale ¿Algo más? ¿O ya? Parece... Ah, no Vale Parece que ya Está cerrada No hay forma de abrirla Me cachis Ah, esta también Ah, vale Esta era la... La otra Pum Pum ¿De dónde? ¿De dónde? Venga Ehhh Eh... Nada más ¿Vosotros? ¿Ya están? Ya, ay se nos ha ido esta vez Uy Madre dios Nos vamos Todos muertos Cuidado que estas cosas pueden explotar Después de muertas Kletus ¿Qué? ¿Cómo? Gracias ¿Está? Ah Ese tenía granadas, lo he visto Jolín, cuánta gente Ah, perfecto ¿Qué es por aquí abajo? Pero aquí había una cosa más O sea, aquí había un objeto o algo, ¿no? Me suena a haber visto una caja No sé de dónde Será el otro lado O sea, habrá que cruzar ¿Dónde está la bajada? A ver, aquí Oliva He dicho oliva, sí No, no, no Te voy a cambiar Das Uno Pensaba que teníamos un... O no Ah, vale Que las tú se va Para que la coges O no Explota 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 bien Se convierte en otro Pues no Nada, por aquí Ah, vale Que esta es la dosia Arriba Yo estoy seguro Que aquí había algo No dispares Seba Que te veo Ahí pongo El que faltaba Es el mismo que el 4 No cambiaron el diseño Y es que no se va bien Da suficiente miedo Desde cuando tirabas granadas Será muy fuerte pero una buena tirada de headshots no lo hará No os aguantas Ah, que me han dado de verdad Toma, pa' ti No, ha ido bien No, ha ido bien Polín Polín Eh... Dame esto Venga, por Dios No me recordaba tan duro El miniboss este Se va, por Dios Se va, por Dios Oh, ya está Nada más ¿Qué te diste? Eh, uh Nos he dejado tontos También es que no hemos gastado ningún Ningún barril de estos O sea que no hemos aprovechado Un momento Toma Dame Y supongo que habrá algún objeto más o algo Mira, ahí está la caja ¿En serio? Ah ¿Que no era en la misma? What? Eh, vale Eh En serio, la he gastado O sea, me han dado dos tarjetas La del malo y la Y esta ¿Hacen falta las dos o qué? Ah, pues sí En A y B Pero tiene mucho sentido O sea, con una tarjeta Obvisa valida Que sí Ya lo he visto ¿Sabes cuál es el problema? Que este tío no tiene absolutamente ningún punto Hasta no le puede dar en el cuerpo Bueno, ya darle al cohete Pero no parece que se pueda No ir a disparar Ah, vale Me asusto Aún no ha gastado el lanzacohete Supongo que se lo tiraría a Wesker Y ya está Para ahorrar un poco En serio Ay, Dios santo bendito He oído a alguien Gemir De dolor Como todos los enemigos de este juego Creo que queda nada Pero ahora quizá quede el boss O sea Problema Porque va a ser largo Pero no pasa nada Como he dicho Este podría ser un poco más largo Y luego el siguiente ya terminamos Ay, no parece haber nada más So, vayámonos Perfecto Uh, qué dolor El 5 vamos a ver a Spiderman Te vienes Uh, pues no lo sé Demasiadas cosas Que decidir Hostia Te envía hunters Te envía drones Con hunters Como en el Verónica Dijo Por el virus Los hijos de Wesker Estaban confiados Con el potencial De ellos Solo uno Survive Mentira, en teoría Otra ¿Tú? ¿Alexandra? ¿Alexandra Alejandra Wesker ¿Estás diciendo que fui manufacturador? I was to become a god Creating a new world With an advanced race of human beings However, all was lost with Raccoon City Despite that setback Your creation still holds great significance Now my candle burns dimly Ironic Isn't it For one who has the right to be a god To face His own mortality The right to be a god Total Podría haberlo dejado ahí Que se moriría del asco el solo Y lo más veces En una misma conversación decir Derecho a ser un dios Cuatro veces Es saturación Aprender a escribir Otra vez Cinco Que ganas de pasarme el DLC Me costó tanto dinero Me costó casi más del juego Cuesta más que el juego Madre de Dios Es que eres como Dio Brandon En el episodio En el arco 6 Mira, pues lo vamos a dejar justo aquí No hemos hecho el último dos Pero aquí se termina ¡Hala! Un saludo todo y hasta la próxima ¿Cuánto llevamos? Una hora y diez minutos Perfecto Adiós